El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, negó haber sostenido coordinaciones con Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Durante una actividad en Huánuco, el jefe de gabinete calificó al ex brazo derecho de Benavides Vargas como una persona siniestra y lo acusó de haber conspirado en su contra cuando estaba en la fiscalía. Emití un pronunciamiento y acá lo vuelvo a reiterar, es absolutamente falso. Este señor está utilizando el escenario fiscal para hacer afirmaciones que no corresponden a la verdad. Y más bien, yo siempre he precisado que es un personaje siniestro que estuvo permanentemente operando en contra del suscrito y filtrando información falsa para que pueda ser atacado por algunos medios de comunicación. Así que ese es un tema que hoy día lo vuelvo a aclarar. Es absolutamente falso lo aseverado por este señor. Y respecto al proyecto de ley del Congreso que busca reorganizar el Ministerio Público, el jefe del gabinete indicó que aún no lo han revisado, pero instó al Congreso a respetar la independencia de poderes. Miren, tengo entendido que es un proyecto de ley que aún no se ha presentado o está en curso de presentarse. En el Ejecutivo analizaremos el contenido del mismo, pero sí quiero precisar algo muy importante, ¿no? Que, como siempre lo hemos dicho, aquí la Constitución establece la separación de poderes. Y el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo que tiene administración propia, funciones propias y que tiene un sistema de control que está a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Yo pediría a los señores congresistas que reflexionen sobre este hecho y tratar de ver de qué manera podemos hacer una reforma del sistema de justicia en su conjunto, tal como lo planteó la Presidenta Boluarte en la instalación de esta Comisión de Reforma del Sistema de Justicia que acudieron los titulares de todos los organismos constitucionalmente autónomos. Así que respetemos las autonomías y veamos de qué se trata este proyecto que aún no lo conocemos, el contenido no lo conocemos. Y hoy día, Pedro, se hizo viral un video en la red social TikTok donde el prófugo de la justicia, Vladimir Serrón, lucía bailando, al parecer, con su promoción de primaria. ¿No se supone que está perseguido por la justicia políticamente, según lo que él menciona? Y hay mucha sospecha, incluso de distracción, que estaría siendo la de Emil Serrón, porque aparentemente también se menciona que sería un video pasado y no reciente, porque los implicados en ese video también serían cómplices de protección de encubrimiento a Vladimir Serrón. Y sobre ese tema, Catiusca, también se ha manifestado el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. La persona que usted ha mencionado es un prófugo de la justicia y tenemos que hacer nuestro trabajo para capturarlo y entregarlo a las autoridades. No tengo ningún otro comentario respecto de lo que él exhibe de manera espavientosa. Le tendrá que dar cuentas a la justicia. Y sobre el otro tema, ha habido un trabajo, según tengo entendido, muy coordinado del aparato de la policía, y ha desbaratado a una banda y una organización de inmigraciones, cumpliendo precisamente aquello que el gobierno impulsa, la lucha frontal contra los actos de corrupción de todos los funcionarios en el Estado. Así que, este tipo de capturas y intervenciones demuestran el avance en esta política, que lo repito, de manera decidida, apunta a luchar contra la corrupción en todas las instituciones. Y esta organización, bueno, radica en Huancayos, es conocido como Los Diamantes Azules, está involucrada la jefa de inmigraciones, justamente, y le habría otorgado a Vladimir Serrón un pasaporte en tiempo récord. Se dice que esta organización criminal no solamente facilitó a Vladimir Serrón el pasaporte de manera rápida, aunque él dijo que es de forma formal que había obtenido su pasaporte, pero también habrían implicados extranjeros que habían tramitado su pasaporte, su permiso temporal de permanencia, entre otros documentos migratorios. Se habla de personajes de Cuba, ¿no? Se habla de personajes de otros países que van con la línea política que tiene el líder de Perú Libre. ¡Gracias!